ay que música más bonita no la venga venga no lo sabes pues bueno que pasa buenas a todos hombres ay dios mío que tengo que querer por cojones y punto tengo que querer por cojones y punto muchísimas gracias por vuestro comentario de verdad que el youtuber más feliz soy yo con ustedes vieño para preparar mando tenía un botoncito estaba roto bueno roto el botoncito es el plastiquito de botoncito vamos ya vamos a empezar pico yo no no me voy a cabrear para qué me voy a cabrear para qué para qué para qué de los tíos mierda esto que se pasean es que se pasean ellos no 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 le hacen nada no le hace lo lo la munición vamos a mover a mover chaval que hace disparando a que le estás disparando a que a ver a que le estás disparando me da la mierda toma ahí lo tiene para ti ahí venga ya puede disparar lo que quiera pero yo no me voy a montar contigo y tú revelando la posición a todos los enemigos el otro también venga se pone coge el helicóptero y se pone a bola alto normal que te te reviento los los aviones mira 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 que hay que ver lo que hacen eh esto que eres un flecha roja de eso eh esto que eres un flecha roja eh chuli yo además que saben hacer una cosa avión yo manejo de todo avión helicóptero tanque de todo todo un poquito yo no me pongo una cosa nada más y pin 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 que ya chato la puta partida del mismo vehículo que esta va a hacer de todo avión 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 mira yo para el tomando y los arreglos ay 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 el helicóptero de ataque a ver si llego a ver si llego venga corre más cojones que pague que tiene el trití venga corre venga ya este río de puta lo voy a venga quiere levantar ya el vuelo el antiguo nuestro vejame que es más inútil que un cementerio en una moto no porque esto no venga venga vamos a ver si esta vez a mi que nos van a dar la grande y conmigo nadie se monta tío que me ducho todos los días hombre que me ducho todos los días porque no se montan conmigo que le dan asco o miedo no se monta tío nadie se monta me cago en la madre que los paribos no se monta tío un artillero se ha tomado el objetivo alfa acabamos de perder el objetivo Charlie y ese hombre que yo creo que soy muy impulsivo el que se carga los mandos no se yo es otro que vive dentro de mi no de verdad que no lo puedo soportar no puedo aguantarlo es algo superior a mi y ahora 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 lo van reparando vamos otra vez otra vez otra vez otra vez ya tenemos ya tenemos ya tenemos quiero ver quiero ver cómo se te meten los hierro en los ojos hijo de puta pesado de mierda pesadero de gente coge la misma mierda siempre ostia píralo a la base venga eso es ahí cárgatelo ahí fuera ya está venga para abajo eso ala se me montan tíos hay que ver que cogen un helicóptero y se le montan todos los tíos a repararles tíos y a mi no se me monta ni un artillero chiquillo soy yo un poquito a sudor huelo porque es normal coño me dulce a la noche y me dulce a la noche pero me dulce todos los días a ver si sale algo aquí que yo pueda el helicóptero otra vez aquí mira lo que pasa hombre estoy muy impulsivo no me gusta la injusticia es lo que más ocurre en esta vida mira que me gusta el ejército eh es que estoy yo con 17 años en el ejército voluntario para quedarme porque me encanta pero como había injusticia o sea yo te tengo que arrestar a ti porque a un mando eh a un teniente donde estoy no lo puedo arrestar te tengo que arrestar a ti ah que bien ¿no? pues ahí te quedas con tu mili ahí te quedas picha y eso por eso no vamos a ver que pasa aquí que quieres cojones tú también anda pues tampoco he salido yo lejos de este me comprendéis eso luego no me gusta a mí que la gente escoja y y se ponga a disparar a la base ahí venga hombre por favor venga vale venga ese cutiérre ese cutiérre uuuh este 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 tiene que dar miedo con este eric tiene que dar miedo me gusta una mosca en mi casa otra vez vamos a mover tú 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 dónde vas amigo tú dónde vas ya me vas a marear ya me va a marear vamos a ver dónde va pero dónde va vamos dónde irá tú dónde irá pero no te metas ahí que ahí está el antiaéreo tío y ahí está el antiaéreo de ellos hombre está el antiaéreo de ellos pero por qué va a salir estas cosas tío claro claro cojones es que estás metido justamente lo alto del antiaéreo pero tío tú qué pasa que te debo el agua de la escobilla verbate y te quedas así te quedas agilipollado ¿no? que que eso cómo metenle en la boca eh eh el cañón de 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 del arma del enemigo en la boca te vas ahí ahí su normal yo de verdad de verdad pero la gente que les pasa tío esto que la eh la capa de ozono eh lo la comida el agua que es lo que que es lo que que es lo que el aire que está viciado y se queda uno se va a vivir una botella base de agua y se queda agilipollado ¿o qué? esto que es lo que es tío pero tú crees que después de ahí en lo alto en lo alto en lo alto del antiaéreo de ellos tío yo es que no no me puedo explicar yo no me explico tío yo ahora mismo totalmente cabreado no estoy estoy es que es que la gente son gilipollas y dale y dale y dale con la mierda del sino pegando gritos aquí me voy a otro ahí ya está fuera ya no soy yo el primero anda que este también ha durado menos que una pumpa mixto joder con el comandante venga coño el tío coge el helicóptero no el helicóptero es para cerca la 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 esto como se llama a ver lo quieres la bandera cerca de la base cualquier cosa pum para la base si puedes fijarlo antes mejor osea marcarlo antes mejor pero te vas a poner te vas a ir a lo alto hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver es como si está con tuquería en la caza bella y cuando llegas en marion me voy a esconder se va corriendo para allá un abrazo tíqueo los huevos otra vez al ver el hansworth 30 исп Vamos a ver, vamos a ver, venga, yo es que también me monto en marco y al final lleva razón, que me monto con cualquiera Ahí está, ahí está, tío, que va a llegar, va a llegar el avioncito este Ahí está, mantén, dice, mantén pa' qué, pa' El objetivo gol se está neutralizado Vamos, vamos a ver, mira, mira tú, mira tú, veis, tío, es que me ha hecho un normal en pare, de verdad, es que me ha hecho un normal Dale, me he tirado, me he tirado Ay, que me, ay, que me paro, dios mío, que vida Ahí está, pillo cojones Venga, ahí, los peri marco Yo es que alucino, de verdad que alucino regular este, eh Esto cada día, cada día está peor, o sea, no, no, no hay Chiquillo, tío Atención, se ha neutralizado el objetivo, bravo Tengo razón o no tengo razón, tío, es lo que digo Tengo razón o no tengo razón, lo que digo Ustedes pueden creer que el tío puede irte a la base de ello, tío, a la base Pues quédate por las banderitas de aquí, hijo, que es lo que hago yo, papas, ahorita Allí está el lab, voy a ver si puedo poner lab, me voy para alfa Bravo Aquí vamos a poner unas minitas No sé, creo que tengo, mina, slam, slam o mina, aquí tengo yo Ahí está, yo he soltado, como si hubiera soltado un paquete de caramelo Igual, porque esto no vale para nada Bueno, no me vale para nada a mí A mí, mira, estoy de una cuerda ahí que estoy colocando No me vale para nada a mí, para el enemigo no vea Con que ponga una llama a reventa Mala partida esta Mala, yo la noto mala Una noto mala y además vamos perdiendo Mala todavía Que no, no, no voy a ir a coger Que no me da la gana de ir a coger Es que están aquí, mira, este, aquí Los otros dos, allí arriba Esta gente, en vez de venir a jugar, lo que está es de romería Y ya está Vamos a ver, mira, aquí hay una cosadita de la vista Esto vamos a hacer, mira Toma, no vaya castañazo, chiquillo Esto es para nada, porque esto es una tontería Mira, alfa como si... Yo no me puedo explicar, no, no, yo no lo entiendo Una vez tú me llamas, algo para la munición Yo que sé, para ponerle mejor munición o algo de eso Porque es que yo no me explico, eh Que le metes tú todo lo que tengas que meterle Y el tío se va de rositas Yo he visto un tiro ahí o algo Nada, aquí no vamos a comer Una mierda como una plaza de toro de grande Porque es que... Esto están hecho fuerte allí Aquí ya no hay nada Acabamos de neutralizar el objetivo, Charlie Así, en Tizad, para que no... Vamos a dejar el avioncito Parece que hay un tanque enemigo al sur de tu ubicación Tenemos el control del objetivo, Charlie Aquí me voy a meter un cañonazo, que me voy a quedar tiritando, a ver, a ver Yo lo que hago es que cuando me meto el tanque vuelo alto para que... Ah, qué vestido, ¿y qué tienen en mente la gente en los helicópteros o que revientan los tanques vertidos? ¡Ven, vamos! ¡Ven, no, ¿Ven que me voy a pasar? En el de along, como emlecter vi Ninguno, eh Vale, ya tengo la... ¿Lo veis? Y como conmigo no se monta nadie, tío ¿Veis como conmigo no se monta nadie? ¿Estoy viendo, no? Vamos a ver. Ah, bueno. Vale, entonces, por ejemplo, si yo me pongo con un helicóptero que lleva dos tíos... ¿Eh? Dos tíos reparándole. Vamos a ver, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. ¿Veis? Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? ¿Veis? Ha cuido el tío, el. El ASVMF. Y es como el es más chulo, ¿eh? Un oso verde pistazo, ¿vale? Pues nada, hombre, me revienta. Ya puede tirar lo que tire. Yo, que me revienta. Eso es, eso es. Es así de sencillo. No tiene más. Si es que esto no tiene más. Aquí lo que hay que es ir a guarrear. A guarrear. ¿Qué coño bandera ni pollas en vinagre, tío? Mira. O sea, ha cogido eso. El normal, claro. El normal. Ya puede tirar lo que tiene. Van, digamos, a buscar eso. ¿Habéis visto a ustedes a mí alguna vez cogiendo eso? ¿Para qué no? ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Justo al este de tu posición. ¡Pero qué vas a hacer tú! Joder, qué mala puntería tiene, tío. Joder, qué mala... Pero vamos a ver. ¿A dónde estás apuntando? Yo me largo aquí, ¿eh? Yo me largo aquí porque... A este le van a tapar pelo. ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! ¡Uh! ¡Pues susto! ¡Susto, mami! ¡Coño! ¡Coño! ¡No! El objetivo ya no es nuestro. Parece que hay un soldado aquí tanque enemigo. ¿Tú adiste de dónde estás? Vale, venga. Venga, vamos, dale, dale, dale. Tú dale ahí, venga, dale. Mete, 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 caña, mete, caña, mete, caña, mete, caña, mete, caña. Mete, caña, mete, caña. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, Dios de mi vida, Dios de mi vida, Dios de mi vida! Voy a ver si me puedo coger el bicho ese para matar, como matan ellos. ¡A ver! ¡Qué va, me van a matar antes de llegar! ¡Estos chavos por ahí! Lo que pasa, pues, que pena, que pena se ve. Se puede ver. Estaba por ahí. Estaba por ahí. O por aquí. Esto, bueno, en el mapa se marca, ahí. En el mapa se marca. En el helicóptero, claro, un helicóptero, o tanque, y de todo ahí. ¡Tío! Ya ves, aquí ha muerto uno. Este de que ha muerto. La muerte súbita. Vamos, ¿y dónde está? Ah, mira, 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 mira. ¿Veis ahí que pone un maletín? ¿Eh? Con una... Eso, como si fuera el Carlos Putty. Eso es. ¡Acabamos de hacernos... ¡Mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Kingue! ¡Vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a mover, así puedo. A ver, a ver, a ver, aquí está joder, me cago un... ¡Joderlo ya! ¿Quieres cogerlo bicho? Vamos, yo me tengo Hay una mosca aquí Cuadonera Hay una mosca cuadonera, vamos, vamos, vamos Ya tienes la puñetera suerte, Venoma ¡Ey! ¿Lo estáis viendo, no? ¿Lo estáis viendo, no? Pues nada ¡Al carajo! Esto tiene que ser con helicópteros Si no, esto no surrula bien ¡Ey! A mí me han reventado desde tan lejos ¿A que sí? Pues yo no puedo, míralo Yo no puedo, tío, no puedo Mira, 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 tío Lo estáis viendo, ¿no, señores? Yo no puedo, o sea, a mí me lo hacen Y de esto no llega A ti te va a oír, abro Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, qué mala forma la tengo, por Dios! ¡Ay! Desde luego Es que de verdad me compro un circo y me crecen los enanos Me compro un circo y me crecen los enanos Bueno, pues vamos a esperar, a ver si sale otra vez Esto Y dale, y dale He dicho esto, no he hecho Guiné, he hecho esto ¿O cómo era? No, Guiné no era X-Box Y ahora nos... Hombre, ahora ha salido A ver, vamos a ver una cosa X-Box Vete a la mierda Sí, no, no, no He detectado un enemigo con un... Vehículo destruido ¿Y el tío qué? No muere, ¿no? Venga, a ver si sale otra vez esto Espera, ¿aquí? ¿Dónde estaba el maletín ese? Ah, mira, ahí está, ahí ha salido otra vez A ver si por lo menos me llevo yo Hombre, por favor, que me lo merezco, coño Me lo merezco, coño, por lo menos Mata a uno con esto ¿Pero cómo, cómo, cómo qué objetivo perdido? ¿Cómo qué objetivo perdido? ¡Dame, dame los huevos! Venga, tío Por favor ¿En serio que yo? Ay, ay, ay Yo ya no sé ya llorar ¿Qué haces? ¿Pero qué pasa ahora? Es que no... ¿Veis la suerte que tengo yo? ¿Lo estáis viendo la suerte? ¿Eh? ¿Estáis viendo la suerte que tengo yo? Es que te mosquea mucho Estáis viendo la suerte que tengo, ¿no? Es que es así, es así Aquí tiene que salir esto otra vez Pues yo no voy a parar hasta cargarme algo gordo, tío Ahí va el tren El trenecito Eso es para que me mates otra vez ¡Gilipollas! ¡Ay, mierda! Dios, empare, tío Con las pistolitas, empare Tío, un nivel 3, tío Un nivel 3 A pistolitas, ¿eh? Con dos cojones Con dos cojones Ahí sí, señor Con la pistolita ¿Tú te matas ahí más con la pistolita? ¿Dónde va a parar, señor? ¡Uy, Dios mío! De mi arma ¿Cómo me estoy poniendo ya? ¿Cómo me estoy poniendo? ¿Cómo me estoy poniendo, señor? No, no, me estoy poniendo No hay derecho, tío No hay derecho, tío No hay derecho Y punto Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Veis? Me está ahí Me está ahí Lo estáis viendo, ¿no? O sea Yo No puedo Él Desde la gran puñeta Yo No puedo Pero ¿por qué yo no puedo? Y él sí, tío ¿Yo por qué no puedo? Y él sí Es que Necesito algo ¿Alguno sabe algo sobre eso? Necesito algo Pero bueno Pero 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 Oiga ¿Qué pasa con mis armas, tío? ¿Qué pasa con mis armas? Pero ¿Ustedes están ahí viendo esto? Y yo Es que esto no puede ser Es que así Esto no puede ser así, ¿eh? Esto no puede ser así Esto es imposible Que a mí me pasen estas cosas Aquí no hay Este es nuestro objetivo actual ¿Veis cómo no puede ser, señores? ¿Veis cómo no puede ser? Es que yo Lo mío ya es que Dos osos, ¿eh? Que llevo un dos osos Y ahora se mueren O sea Me matan a mí En el momento se mueren Pero bueno A mí es que me matan de ultratumba Me cago Dios, los muertos De Justificados, tío De verdad, hijo Yo no Yo Es que esto no Esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser Esto no puede ser Desde la gran puñeta Yo intento Yo intento hacerlo Pero nada Ahora cogerá otra vez Un tío mierda beso Eso Y me reventará Y yo no puedo hacerle nada, tío Es que no puedo Es que ni siquiera se me marca Ya lo habéis visto, ¿no? ¿Veis la mala suerte que tengo? ¿Eh? No es que no sepan o eso Es que tengo mala suerte Yo cojo esto El HVM Fijo un helicóptero Y no lo puedo fijar Es que no puedo fijarlo No puedo fijarlo Está demasiado lejos Sin embargo Yo casi en mi base Y el tipo Y me da casi en mi base O sea, casi la misma distancia Yo que él Y él me da a mí Lo estáis viendo, ¿no? ¿Eh? ¿Veis? Me comprendéis ahora Pues solo quiero que ustedes me comprendáis Y ahora Y no sé por qué Es que no lo sé, tío Es que no lo sé ¿Qué tal coño? Que no sé ni cuánto queda Por culpa de la notificación esa, hombre 3-9 3-9, señores Bueno, vamos al siguiente Que el siguiente es lo que Y lo voy a grabar Y esto de la king de mierda Vete ya al carajo Hija la gran puta Que yo que te quite, joder Digo que te quite Pues quítate ¡Ey!